La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 20 de enero miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y quienes nos siguen por Televida, el canal católico de la familia. Recordamos que la iglesia nos ha propuesto del 18 al 25 de enero orar por la unidad de los cristianos. Oramos por el eterno descanso de Juan Reyes Rodríguez, Ramón García, Mariano Rivera Hinojosa, Rafael Luna, Anthony Mañón, Clemencia Arias, Genaro Guerrero, Isabel Barroso, Eloisa Pérez, Fernando Pérez y Rosa Lidia Félix. Hoy para presidir la Eucaristía está nuevamente con nosotros el Padre Gregorio Astacio Frías de la parroquia San Gabriel Arcángel del sector de Villa María. Gracias Padre Gregorio por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos esta celebración eucarística. El Señor, el Señor está aquí derramando su amor sobre mí y cantemos para él, entonemos a una voz. Abba Padre, venga a tu reino. Abba Padre, venga a tu reino. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad, Oh, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, Escucha con pasivo la oración de tu pueblo Y concede tu paz a nuestros días Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Melquiseded, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo Salió al encuentro de Abraham cuando este regresaba de derrotar a los reyes Lo bendijo y recibió de Abraham el diezmo del botín Su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia Y después, rey de Salén, es decir, rey de paz Sin padre, sin madre, sin genealogía No se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios Es sacerdote perpetuamente Y esto resulta mucho más evidente Si surge otro sacerdote a semejanza de Melquiseded Que no ha llegado a hacerlo en virtud de una legislación carnal Si no en fuerza de una vida imperecedera Pues está testiguado Tú eres sacerdote para siempre Según el rito de Melquiseded Palabra de Dios Y alabamos, Señor Al Salmo vamos a responder Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos Estrado desde tus pies Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded Desde Sion extenderá el Señor El poder de su cetro Somete en la batalla a tus enemigos Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te jendré Desde el seno Antes de la aurora Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Aleluya 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 Aclamemos al Señor Aleluya 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 Aclamemosle al Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía Una mano paralizada Lo estaban observando Para ver si lo curaba en sábado Y acusarlo Entonces le dice al hombre Que tenía la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio Y a ellos le pregunta ¿Qué está permitido en sábado? Hacer lo bueno o lo malo Salvarle la vida a un hombre O dejarlo morir Ellos callaban Echando en torno una mirada de ira Y dolido por la dureza de su corazón Dice al hombre Extiende la mano La extendió Y su mano quedó restablecida En cuanto salieron los fariseos Se confabularon Con los herodianos Para acabar con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura que hemos proclamado De la carta a los hebreos Nos recuerda el encuentro De Abraham Con Melquiseded Rey de Salén Rey de justicia Rey de paz Muchos entendidos en la materia Ven en este encuentro La personificación de la Eucaristía Melquiseded Rey es también sacerdote Presenta pan y vino Que son la especie Que se consagran Para que sean sangre y cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Era ya una prefiguración De lo que hoy se está celebrando Este acontecimiento Es muy importante para nosotros Cristianos Porque cuando celebramos Eucaristía No es un símbolo No es un signo No es una representación Es algo real Cuerpo y sangre de Cristo en persona En medio de nosotros Y de eso tenemos mucho ejemplo Milagros eucarísticos Que se han hecho a través de la historia Con la especie Del pan y el vino Consagrado Que pasan a ser Sangre y cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Eso es importante Ya Dios Desde antiguo Desde Abraham Ya venía Prefigurando Este acontecimiento Eucarístico Que es un acontecimiento Hoy Para nosotros Cristianos Tener la fe La confianza De que este sacramento Siempre se realiza Un sacramento real Donde Dios Se hace presente En medio de nosotros En medio de su pueblo Aunque seamos pecadores Inicuos Aunque seamos perversos La misericordia de Dios Es tan grande Y tan inmensa Que siempre Está en medio de nosotros Para perdonarnos Y llevarnos Así A la vida eterna La salvación Y el evangelio Que hemos proclamado Se parece Al de ayer El problema Es el sábado La ley El cumplimiento La norma Jesucristo No ha venido A cumplir normas Ni reglas Jesucristo Está por encima Jesucristo Ha venido A una misión La misión del Padre Salvarnos A cada uno de nosotros Redimirnos Jesucristo Ha venido Para presentarnos Un camino De salvación Como debemos Nosotros De actuar A la hora De la verdad Como es posible Que un hombre Paralítico Esté ahí Enfermo En su parálisis Y porque sea sábado El Señor No lo pueda curar Jesucristo No es esclavo De la ley Ni del sábado Ha venido A salvar A redimirnos Y mejor es el hombre La persona Que la ley Por eso El Señor Salva Redime Al paralítico También hoy en día Suceden muchos ejemplos En los hospitales Por ejemplo Cuanta gente No se mueren Porque no tienen seguro Dando ahí Los médicos Los medicamentos Todo lo necesario Para salvar a ese Y como no tiene dinero No tiene seguro Se muere Dios no actúa así Jesucristo no actúa así Jesucristo siempre Atiende al hombre Todo aquel que necesitaba Todo aquel que iba Detrás de él Lo curaba Le dabas alimento Expulsaba demonios Porque Jesucristo Tiene poder Y este poder También lo tiene la iglesia De curar Sanar Hacer el bien Siempre Por encima Leyes y normas Muchas veces Que nos dificultan Actuar Como Dios quiere Que actuemos Haciendo siempre El bien Que el Señor Nos bendiga Amén Presentemos al Señor Nuestras oraciones Para que la iglesia Sepa oír Los gemidos Del espíritu En los hombres De nuestro tiempo Y libre Toda obtención Con apertura De una palabra De esperanza A cuantos Lo necesitan Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Señor Resucitado Acoja en su reino A los que Creyendo en la resurrección Dejaron este mundo Y a cuantos Murieron sin fe Oremos Te rogamos Óyenos Para que todos Para que todos Nosotros Sepamos Abrirnos Desde la Eucaristía A la fuerza Transformante De Jesús Oremos Te rogamos Óyenos Acoge Padre Santo La petición Que te hemos presentado Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Que nos dice Fruto de la tierra Y el trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino y el pan Oras hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba en sus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Concédenos Señor Participar Dignamente en estos Sacramentos Pues cada vez Que se celebra El memorial De sacrificio De Cristo Se realiza La obra De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro A quien hiciste Fundamento De todo Y de cuya plenitud Quisiste Que participáramos Todos Siendo Él de condición Divina Se despojó De su rango Y por su sangre Derramada En la cruz Puso en paz El universo Y así Exaltado Sobre todo Cuanto existe Es fuente De salvación Eterna Para cuantos Creen En Él Por eso Con los ángeles Y los alcángeles Y con Todos los coros Celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifique tus dones Con la efusión de tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado Su pasión Voluntariamente aceptada Tomó el pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad Y comé Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Santo eres Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracia Te bendijo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora Para el memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala A su perfección Por la calidad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los hijos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijo de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y con senos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con cada uno De ustedes Y con tu espíritu Daos un signo De paz Cordero Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos La paz Cordero Tú que quitas El pecado El pecado Del mundo Soy digno Soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Comunión Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Me persigues Con tu amor Amado mío Como un vasto río De misericordia Ese corazón Que late Desde siempre Resonando fuerte Como la aurora Me resigno Simplemente A tus mandatos El candor De tus palabras Me devora El murmullo Cuando dices Que me amas Ya no aguanto El alma Se me desparrama Que tu gracia Se me adentre En las venas Que no sepa yo Jesús Si es sangre O tú Que fluyen En mí Que tu gracia Se me adentre En las venas Que no sepa yo Jesús Si es sangre O tú Que fluyen En mí Que fluyen En mí Oremos Oremos Derrama Señor En nosotros Tu espíritu De caridad Para que haga vivir Concordes En el amor A quienes Has saciado Con el mismo Pan del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo A todos los hermanos Y hermanas Que siguen esta Eucaristía Por la radio La televisión Y también Apoyan Estos medios Muchísimas gracias Gracias A la hermana Que ha venido A proclamar Hoy la palabra Muchas bendiciones También a Wilson Y al Padre Gregorio Astacio Frías De Villa María Parroquia San Gabriel Que ha venido A presidir La Eucaristía Un saludo A todos ustedes Hermanos De esta parroquia Puesto de pie Ahora Para que Recibamos La bendición El Señor Este con ustedes Y con su La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podéis ir en paz Demos gracias A Dios A que tú no sabes Lo que en la iglesia Pasó Lo que en la iglesia Pasó Lo que en la iglesia Pasó A que tú no sabes Lo que en la iglesia Pasó Lo que en la iglesia Pasó Lo que en la iglesia Pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en la iglesia Se derramó Fue el Espíritu Santo La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo